A ver, ayer después de lo que ocurrió acá, de la acusación, defensa, etcétera, etcétera, entre Méndez y Juez, que me pareció duro, la verdad que, acusaciones duras, se generó una gran batalla en las redes sociales. Y la verdad que esa gran batalla en las redes sociales ha desnudado, ha puesto en la vidriera la verdad de lo que somos. Y somos unos grandes intolerantes, unos grandes maleducados, unos carentes de ideas, unos caprichosos, y hasta diría en algunos casos, con tintes fascistoides, mafiosos. Lo que yo vi ayer en las redes sociales del show, tanto en el Facebook como en Twitter, la discusión entre las partes, donde obviamente también nos involucraban a nosotros, forman parte de un imaginario, de una mente tan perversa para analizar la realidad, y la realidad es tan simple, porque la realidad es lo que está, es lo que tenemos acá adelante. Y una perversidad tan grande para analizar la realidad, que la verdad que me llevó al asombro, más que al asombro, a la decepción. Digo, ¿así nosotros pretendemos modificar algo? Diría que es casi imposible. Con el grado de violencia, la carga de violencia, la carga de rencor, la carga de resentimiento, y la falta de ideas, la falta de respeto ni hablemos, es imposible que avancemos. Y esto lo digo para todos, los que estaban a favor, los que estaban en contra, los que opinaban, es para todos, muy pocos casos, en algunos muy pocos casos, eran los que participaban con ideas. Los demás era todo de muy bajo nivel. Con ese nivel no vamos a construir nada. Absolutamente nada, pero absolutamente nada. Y lo digo por la gente de Méndez, que estaba defendiéndolo a él, lo digo por la gente de Juez, que lo estaba defendiéndolo a él, y lo digo por los dos, que me atacaban a mí. Y simplemente acá hemos ido a una ventana, a un trampolín. Pero me parece que el escaso nivel de las dos partes, escasísimo. Si esa es la idea de gobierno, yo creo que estamos mucho más que en el horno. Muchísimo más que en el horno. En el infierno. Estamos en una situación prácticamente sin solución de continuidad. Yo les pido que hagamos el esfuerzo, aunque más no sea, intentar madurar un poco. Tratar de tener alguna idea. Tratar de ser tolerante aunque no estemos de acuerdo. No todo es una conspiración. No todo es una operación. No todo es traición. No todo es extorsión. No todo pasa por el dinero. Pero me parece que hay que pasar un tamiz, tamizar todas estas cosas. Nosotros nos tenemos que tamizar y ver si podemos recoger algo bueno de lo que nos han dejado estos años de democracia. Que a juzgar por lo que se vio ayer en nuestras redes sociales, nos ha dejado bastante poco. Un grado de rencor y de violencia que no conduce absolutamente a nada. Cualquiera que se monte en ese grado de violencia, en ese grado de rencor y bueno, nos lleva por mal camino. Nos lleva absolutamente nuevamente al fracaso. La verdad que me llamó mucho la atención y me dio mucha pena. La verdad que me dio mucha pena. Porque yo tengo esperanzas. Quiero creer que las cosas se pueden modificar. Pienso que en algún momento cambiaremos el rumbo, pensaremos distinto, maduraremos, entenderemos las cosas desde otra visión, seremos tolerantes, tendremos rivales pero no enemigos. Pero me da la sensación de que la famosa brecha que decía la nata, con la que yo no estoy de acuerdo con su descripción, o la grieta, existe de verdad y cada vez se profundiza más. Y esa grieta está protagonizada por gente muy intolerante, pero muy intolerante. Una gente, personas que viven de la sospecha. No se puede construir sobre la sospecha. No se puede construir sobre la presunción. Todo el mundo, todo, presumiendo. ¿Cómo voy a saber yo lo que va a ocurrir mañana, si no estuve y si mañana no llegó? Presentir es un gran error en el ser humano. No te hace feliz. Te lleva por el camino distinto a los logros. No hay que presentir. Hay que vivir. Hay que elegir la vida con un camino claro y abierto. Reitero, y con esto corto, lo que se vio ayer en las redes sociales, de nuestro programa y supongo que en las otras, es de características lamentables. Lo lamento por quienes han participado y seguramente en este momento me estarán mandando, pero podemos discutir de otra manera. Se puede discutir y construir a la vez. Así se han hecho los grandes países. Los países que hoy podemos ver como en crecimiento, son los países que supieron construir sobre la disidencia, sobre la diferencia. Terminaron igualando. Fíjense los países del norte. Fíjense los países europeos que han alcanzado algún grado de desarrollo. Lo han hecho en función de eso. de compartir el poder, de discutir, de debatir, de denunciarse, pero en los términos medianamente aceptables, no en la ofensa personal, personalísima, como se vio allá. Bueno, si todos ponemos un granito de arena y cambiamos y discutimos de otra manera, es muy probable que el crecimiento lo tengamos al alcance de la mano. Si seguimos así, es muy probable que el pozo y la tierra nos tapen rápidamente. Bueno, perdón por esto, pero la verdad que quedé yo impactado. Bueno, esto de que las redes sociales se han vuelto como una escupidera de todo, la gente dice lo que quiere, como quiere, cuando quiere y están refugiados detrás de una máquina. Claro, del anonimato. Desde un anonimato relativo, porque está el nombre, está la foto, están los apellidos y todo eso, pero es como que el insulto o la no argumentación y el agravio en la red social es mucho más fácil. Está a la orden del día. Yo creo que hay muchos anónimos que ponen fotos que no son, nombres que no son, etcétera, etcétera. También existe. Y la pregunta es, ¿tienen validez? ¿O tienen validez en la medida que generan virulencia, que aumentan las ganas de insultar, las ganas de, digamos... Yo creo que el problema más grande es que nos muestra como sociedad. Eso es un reflejo social. Es decir, hay un sector de... O sea, que nos erosionan como sociedad. Hay un sector de nuestra sociedad, que no es toda, por supuesto, pero es la que se maneja con las redes sociales, que lamentablemente son los más jóvenes, que van construyendo una diaria sobre el rencor. Y la verdad que no conduce absolutamente a nada. Hay que tener un grado de positivismo, porque si no, no podemos avanzar. ¿Pero rencor sobre qué, Lagarto? Rencor sobre todo. Digamos, porque las nuevas generaciones, digamos, no son como las generaciones, digamos, la nuestra. En el caso de gente que ha perdido a los familiares, nos tocó vivir la época dramática y trágica de la década del 70, con la dictadura militar, con todo lo que pasó en la Argentina, con miles de desaparecidos, todavía están buscando nietos. Ayer reencontraron el nieto número 117. Esa tragedia, esas heridas que todavía no cierran en la sociedad argentina, por ahí son un argumento para que esas generaciones tengan un cierto grado de rencor. Pero la generación es nueva, esta de ahora. ¿Rencor sobre qué? No, tienen un grado de frustración. Creo que hay un grado de frustración. Y que sobre esa frustración hay algunos pícaros que montan ideologías. Y en vez de montar caminos, en vez de tirar piolas, montan ideologías, basadas en la frustración. Eso ya no nos condujo a nada. Ya podemos hablar de grandes frustraciones nuestras en los comienzos del 70, donde hasta el Estado reprimía. No nos olvidemos que acá tuvimos un proceso democrático donde la violencia de Estado se ejerció primeramente en una etapa democrática. La triple A. Bueno, digamos, construir sobre eso ya no va más. Hay que construir sobre algo que nos empuje a creer en algo. Ahora, si yo apoyo a este, pero para apoyar a este tengo que matar a este otro, no sirve, no sirve. O sea que nunca vamos a aprender a debatir sin agredir. Digo, mal paso que vamos, parece que no. Sí, pero Lagui, eso es lo que vos estás viendo, lo que pudiste chequear en las redes sociales, pero si venimos analizando lo que pasó en el último tiempo con todos los candidatos, los candidatos están entre ellos bardiéndose y tirándose con munición gruesa. ¿Por qué no tienen propuestas? Porque lo único que hacen es criticar al otro y no hablar de sus propias propuestas. Lo de ayer a mí me pareció inusitado, por demás. Me pareció por demás. He visto otras, qué sé yo, bueno, inclusive que se la agarraban con nosotros, que esto, que nosotros esto, que el otro. Pero lo de ayer era una pelea entre todos, era una pelea callejera. Todos contra todos. Pero de nivel bajísimo, bajísimo. Y por supuesto, basado en nada, en presunciones. Solo en presunciones. En especulaciones. En especulaciones. La verdad que me pareció muy duro. Bueno.